Vida en Salud, episodio 79. El grado universitario Lain para adolescentes. Pau Fond es el director de Comunicación y Talento de Team Labs Barcelona. Él se encarga de seleccionar los alumnos que están preparados para hacer este grado universitario. Y dice que el propósito del grado Lain es el de cambiar el mundo, educando y capacitando a los jóvenes. Y en este episodio nos va a explicar cómo lo hacen y por qué es tan interesante su labor. Y yo aseguro a todos los padres y madres que estéis escuchando este episodio que si hubiera conocido este grado cuando mis hijos eran adolescentes, los tres lo hubieran por lo menos conocido para elegir si querían hacerlo. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud. El podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Como verás, nosotros tenemos una forma diferente de entender y vivir la salud. Apostamos por una visión en que tú eres protagonista de tu salud y de tu vida. Esto te convierte en la persona más adecuada para cuidar de ti y nadie sino tú debería hacerlo. Desde una visión muy amplia de lo que es la salud, ofrecemos información, conocimiento, inspiración y motivación que despiertan la capacidad de tomar decisiones acertadas sobre tu salud y la de quienes dependen de ti. Además, estamos en proceso de construir un centro de recursos que poco a poco irá conteniendo mucha y valiosa información enfocada en la autogestión de la salud. El 4 de marzo, a las 7 de la tarde, hora española, tendremos el primer directo con preguntas y respuestas sobre el nuevo año chino de la rata de metal, con Jordi Gutiérrez, que ya le conocéis de otros episodios sobre salud taoísta. Hablaremos sobre este año que acaba de empezar, para que puedas prepararte y comprender el origen y la naturaleza de los acontecimientos. Pásate por la web vidaensalud.es y échale un vistazo a esto que estamos preparando. En marzo empezamos. Y además empezamos con una oferta muy interesante, porque si te registras antes del 29 de febrero de este mismo año, o sea, dentro de la semana que viene, el acceso a estos cursos tendrá un precio de solamente 3 euros al mes durante todo el año 2020, hasta diciembre del 2020. Porque todo lo que vayamos haciendo va a quedar almacenado en la web, para que puedas volver a consultarlo cuando quieras, o para que puedas verlo si no puedes asistir al directo. Y ahora te invito a escuchar con atención lo que nos va a explicar Paufon sobre el trabajo que están haciendo en el grado LEIN. Vale, referente al grado LEIN, es un grado universitario oficial, de 4 años, que certifica la Universidad de Mondragón, en el País Vasco. Es un grado que hace 25 años que funciona en Finlandia, y hace unos 10 que está en España. Es relativamente nuevo, pero está testeado. O sea, que no es un invento de este fin de semana, sino que ya es una cosa con gente graduada, y en la calle y demás. Este grado, así de forma resumida, lo que pretende es cambiar el mundo. Simplemente eso. Casi nada. A partir de empoderar a gente joven en el mundo, yo diría, empresarial y del emprendimiento. Es un grado de 4 años donde los alumnos, que es la última vez que lo diré porque no los llamamos así, los llamamos emprendedores o LEINERS del grado LEIN, pero no los consideramos alumnos, porque no aprenden al uso, sino de otra forma. Durante 4 años constituyen una empresa, el primer día. Constituyen. Lo digo porque aquí no hacemos nada simulado. Es todo real. Entonces, constituyen legalmente una empresa con sus compañeros de clase, de esa promoción, y a partir de ahí son una empresa legal, con un CIF, es un formato junior de empresa, no es una SLSA, no hay inversión inicial de capital, pero es legal. Pagan impuestos a Hacienda, etc. Esto no lo hace en ningún grado en España. Hacer lo que sea como emprendedor desde abajo, desde cero, sin tener presupuesto de nada. Y yo en mi caso fui a vender semillas. Hice 50 euros en media hora. ¿Vender semillas o qué? Vender semillas, porque era la semana contra el cambio climático, y decíamos que era la voluntad. Y hacíamos de esto, pues, como somos 15 por grupo, pues hay diferentes grupos, diferentes proyectos, y se van administrando. De todos los proyectos que hay, tú te metes en el que quieres, no te dicen en cuál tienes que meterte, y de la forma que quieres colaborar. Yo en mi caso, he empezado yo un proyecto de Facebook Ads y Dropshipping, estoy empezando otro de páginas web y SEO, y en los que me estoy metiendo es siempre en ese ámbito, porque sé qué es lo que yo mejor aporto. Entonces, vamos ahí. O sea, a otros grados, pues, hacen prácticas en la empresa y demás. No, no, aquí montamos una empresa. Montan una empresa. Nosotros, el staff, la gente de aquí, no somos ni socios ni directivos de esa empresa. Es su empresa. Vale, a partir de ahí, hay un equipo de team coach, que son gente que acompaña, tipo tutores de nuevos equipos, y otras personas como yo, que estamos alrededor de este ecosistema. Eso es lo más próximo que tienen. Sí, los team coaches, sí, que son gente que acompaña en un proceso bastante intenso, como os iré contando. Montan su empresa, y a partir de ahí, ¿qué hacen? Pues, a la vez que hay una parte teórica, porque al ser un grado oficial, pues hay unas asignaturas, yo diría que serán de forma tradicional, ¿vale? Medio online, medio presencial, pero no son muy innovadoras, ¿vale? Esto depende más de Mondragón que de nosotros. Pues esto es una parte muy pequeña del grado, la parte más teórica, y es eminentemente práctico. Entonces, ¿qué hacen? A partir de sus sueños, ideas, pasiones, conocimientos, deciden plantear ideas a su propio equipo empresa, las seleccionan, hacen planes de negocio, lo que sea, y las ponen en marcha. Este paso es vital. La ponen en marcha. La ponen en marcha sin saber mucho cómo, ni tener muy pensado cómo. Esta es la clave. Aquí, aprendemos sin saber. Una frase que requiere pausa, ¿eh? Aprendemos sin saber. O sea, sin tener la seguridad de que sabes algo. No tenemos seguridades. Es un grado de inseguridades constantes como método de aprendizaje. O sea, lo de aprendemos del fracaso que decimos es falso en casi todos los casos de la vida. O sea, a nivel educativo, el máximo fracaso es suspender. Hombre, pues bueno, se recupera en junio. A nivel familiar, dejamos pocos que fracasen los chavales, ¿no? Que no caiga, que no se haga daño, que no le pase nada. Somos muy protectores. Es lo que hay, ¿no? Entonces, el mercado es muy duro, como todos sabemos. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Aquí hacemos un proceso de aceleración, yo diría, personal y profesional. Y en cuatro años, esta es mi visión, que he sido empresario muchos años previamente, estar aquí. Y yo los veo cuando salen de aquí con 22, 23 años, depende. En un grado de madurez profesional y personal que yo tenía a los 30 y pico. Ese es el secreto. Para que esto pase, el proceso de centrifugación que tenemos dentro de Lane es bastante intenso. Entonces, por ejemplo, para estos productos que crean, ¿no? De lo que sea. Pueden ser cualquier tipo de producto, servicio, más industrial, más maker. Lo crean ellos. Lo crean ellos. Con una sola norma. Porque aquí no capamos ideas. Ninguna. Ninguna idea. O sea, el paternalismo está prohibido aquí dentro. Muchos de los perfiles de Team Coach o los que estamos en Staff somos más seniors. Y tenemos experiencia como empresarios o trabajando multinacionales. Tenemos prohibido, nosotros mismos, ¿eh? Ser paternalistas y decir, esto no funcionará o esto se hace así. La única norma que hay para no poder hacer un tipo de producto es que sea ilegal. O sea, traficar con armas no puede ser un proyecto de una Team Company de Lane. ¿Vale? O hacer cualquier cosa sin los permisos personales. Exacto. Eso sí. Pero a partir de ahí, cualquier idea la tienen que validar con el cliente. Nosotros no. Vale. Entonces, pueden hacer cualquier tipo de proyecto. Puede ser de moda. Puede ser de hacer unos jarrones de porcelana. Puede ser hacer webs para una empresa. O montar un festival de música. Lo que sea. Entonces, durante cuatro años, la idea de este grado no es hacerse rico. Es tener muchísima mecánica de levantar proyectos que funcionen más o menos y cerrarlos. Abrir, cerrar, abrir, cerrar y... O sea, el aprendizaje es mecánica. Cuando acaban estos cuatro años, esta gente con 22 años es sorprendente. No tiene muchos conocimientos teóricos como puede tener el otro grado universitario más teórico. Es cierto. Pero son unas máquinas de acción. O sea, lo que han vivido en cuatro años es incomparable. Es decir, no nos centramos tanto en lo que serían los conocimientos técnicos de leerse un libro y ya está. Sino lo importante es ya luego aplicarlo. ¿Os elegimos libros? ¿Los escogeis? Los escogemos. Y dependen sobre todo del momento del proyecto. ¿Sabes? De lo que necesite el proyecto. Es decir, el punto central es el proyecto y a partir de allí, pues... Además, tenemos una capa internacional en que en primero se van seis semanas a Finlandia o a Berlín o a una ciudad europea. En segundo se van un mes a Estados Unidos. Ahora mismo vamos a San Francisco o a Nueva York. Y en tercero se van dos meses a India y dos a China seguidos. Es mucho tiempo. En estos viajes de aprendizaje lo que hacen es más o menos lo que hacen aquí, pero en un espacio más desconocido. Y tienen que hacer negocio con gente de Finlandia o gente de China. Esto les da una capa nueva. Durante dos o tres meses te dan como los mínimos tanto de contabilidad, finanzas, estadística. Ahora ya estamos haciendo chino porque nos vamos para allí. Y te dan como cada año unos mínimos de durante dos o tres meses. Una de las actividades obligatorias. Exacto. Estas sí que son no obligatorias. Una de las actividades sólidas para entender los fundamentos de una empresa. Sí. Porque si no solo te pondrías una cosa, no saldrías de ahí. Sí, sí. Mejor saber un poco de todo y lo tuyo a muerte. Los exponemos o se exponen constantemente a situaciones desconocidas. Y esto primero te pone con los pies en el suelo. Esto es muy importante porque todos en esta sociedad tenemos ahí un ego muy subido. Pero los jóvenes que vienen con mucha inercia, es bueno que no frenarlos, pero sí que decir oye, lo que has vivido en el mundo educativo tiene un código, pero el mundo real tiene otro. Y aquí se pegan constantemente contra el mundo real, ¿no? Esa es la idea. Entonces, evidentemente con metodologías que ya que provienen de Finlandia, como en muchos casos en otras instituciones educativas, más la mezcla del País Vasco, porque este grado empezó en Mondragón, que es una cooperativa, la cooperativa más grande del mundo, cuando esta mezcla es explosiva, y están haciendo, 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 haciendo. Constantemente se hace. Mira, los que trabajamos en empresas o en instituciones educativas sabemos que, sobre todo en nuestro país, que estamos a veces seis meses reunidos decidiendo una cosa que haremos. Para que esté muy bien pensada y decidida. Luego sale mejor o peor, pero bueno, supongamos que bien. Nosotros aquí, nuestra filosofía no es esa. Es decir, en seis meses, en vez de estar reunidos pensando una cosa, haremos diez cosas. De estas diez, cinco saldrán muy mal. Tres, regular, y dos, bien. Dos, bien, es mejor que una, bien, ¿no? Pues para adelante. Y has aprendido en diez situaciones diferentes. Esta es la idea del grado de inicio. No apto para gente que venga a sentarse a escuchar a un profe. Pero muy apto para mucha gente que se agobia haciendo eso y que quiere acción. O sea, yo en bachillería malísimo. O sea, es que me ponía a jugar a lo que sea con tal de escaparme un poco, escaparme un poco de esto. Pero en cambio aquí, antes me has preguntado si ayer salí de fiesta. Y es que no salí de fiesta básicamente porque estaba currando en lo mío y quería venir hoy a las nueve. Un valor impresionante sobre lo que tenemos aquí. Y aparte de esto, es decir, yo me pasé todo lo que sería mi educación yendo a medio gas. ¿Sabes? Me voy tragando lo que tengo. Y aquí yo me pasé el primer año de, es decir, al ser todo tan nuevo, de empezar a ligar, pues yo que sé, las herramientas que hay. Porque hasta yo que sé que estás en segundo o tercero y me dices, ostras, es que esto va relacionado con esto. Me ayuda a salir, yo que sé, a la calle, a tener conocimiento constante en la empresa. Y realmente a ser una persona, por ejemplo, autodidacta y autoliderado. Es decir, al final no tienes a nadie detrás diciendo tienes que hacer esto y esto y esto. Entonces aquí tenemos gente muy apasionada, gente que le haya ido bien o mal los estudios, porque para entrar aquí tienes que tener la selectividad o venir de un grado superior de FP. O sea, que tienes que haber estudiado. Pero si eras un alumno de 10 o de 5, aquí no importa mucho. La gente más líder a nivel empresarial aquí dentro no tienen que ser los más brillantes académicamente en bachillerato. Más o menos esto es el grado, así en un formato muy rápido. Entonces, cuando van a Estados Unidos o a Finlandia o a China o a la India, ellos allí arrancan otra empresa en cada caso. No, la empresa como ente legal es la misma del primer día de curso al último de cuarto. Vale. El CIF es el mismo y el nombre de la empresa es el mismo. Lo que van abriendo y cerrando son negocios, productos, unidades de negocio, proyectos. La empresa es un contenedor. O sea, ellos no hacen una empresa de moda o una empresa de no sé qué. Ellos hacen una empresa. Contenedor de... De lo que salga. De lo que salga. Y en lo que salga se incluye proyectos en China, India y tal. Entonces, ¿qué pasa durante el grado? Que es que hacen negocios de verdad y generan dinero de verdad. Es más, no lo he dicho, pero para pasar de curso hay muchos indicadores, entre ellos haber facturado un dinero y un beneficio. Si no lo consigues no puedes pasar de curso y Lain no permite repetir curso. Es más, y cuando constituyen la empresa la tienen que pagar con un dinero que ellos hayan sacado a través de una semana intensiva o algo. Sí, bueno, esto es un poco secreto, pero no pasa nada. Constituir la empresa no vale nada. Es un formato de asociación juvenil, si hay mal de lucro. Ellos no pueden tener sueldo y todo revierte en la empresa. Lo que pasa que evidentemente para hacer el primer negocio necesitan un dinero y tenemos una fórmula de las primeras semanas para que sea posible que tengan dinero generado por ellos. No digo más, porque es secreto. Entonces, a nivel pedagógico, lo que se pretende con esto es integrar a los adolescentes en la sociedad real. Porque somos conscientes de que están saliendo de un programa educativo que no les está llevando ayer. Sería un poco esto. Sí, de entrada quiero decir una cosa. Positivando el mundo educativo, que yo he estado muchos años previamente en otro tipo de instituciones. Y estamos avanzando mucho. Quiero animar a todos los docentes y felicitar, sobre todo, porque es un trabajo muy duro, transformar a personas. Es de los trabajos más difíciles que hay. Por suerte, si te pones 30 o 50 años atrás, pues la verdad es que cuando estudiábamos nosotros era bastante más rígido todo. Por suerte, hay muchos colegios e instituciones que están en transformación. Seguramente más lenta de lo que desearíamos, pero están ahí. Con lo que mejor ahora que antes. Pero, aunque sea así, no es masivo. Todavía hay muchas instituciones que creen que el sistema anterior es el que funciona. Cuando muchos adultos, padres, madres, empresarios, mucha gente, explicitamos verbalmente que este sistema está pasado. Pero seguimos quedándonos un poco a la vera de eso porque nos da seguridad. Es como tener un grado universitario. No el nuestro, cualquiera. Cada vez tienen menos valor. No quiere decir que no estén bien a estudiar, ni mucho menos. Pero, hace 30 años tener una carrera universitaria era trabajo seguro y bueno de por vida y ahora no es nada. Excepto en muy pocas profesiones. Vale, entonces, ¿qué necesitamos? Y desde la empresa lo sabemos, la gente. Gente con capacidad de adaptarse, de aprender, de trabajar en equipo, bla, bla, bla. Los soft skills que se llaman, ¿no? Entonces, ¿quién les prepara para esto? Sintiéndolo mucho, la mayoría de bachilleratos, FPs, primarias, secundarias y demás, pues no están todavía en este punto. Por marcos mentales previos, por dificultades, por presupuesto, por lo que queráis. Entonces, en la universidad todavía es más grave esto. Entonces, este grado universitario que pretende, respondiendo a lo que me preguntas, es empezar o ayudar a transformar sobre todo, yo diría, la cultura de las empresas, porque detrás de esto vendrá la transformación de las universidades y del mundo educativo. Creo yo, ¿eh? Yo creo que no será al revés. O será complementario, ¿vale? O sea, también las empresas ven que les va llegando gente diferente. Antes hablaba con la empresaria y me decían, no, es que ahora los chavales jóvenes que llegan, llegan de otra forma. Y no me hablan de tecnología o Instagram, me hablan de cultura mental, ¿vale? De trabajo en equipo, hay mucha gente que ha trabajado por proyectos, esto ayuda mucho a trabajar en una empresa. Entonces, aquí lo que hacemos es, la gente que acaba nuestro grado, tenemos un 97% de inserción laboral, es bastante alto, de los cuales un 34% montan una empresa luego. Pero nuestro objetivo no es crear empresarios, es crear emprendedores, interemprendedores en empresas o gente que constituya un negocio. A medida que van pasando los años, hay gente que se va decantando, es más gente de acción, más gente comercial, o hay gente, por ejemplo, de gestión de proyectos, gente que se dedica únicamente a liderar la empresa a nivel de, yo que sé, de ir trayendo conocimiento y que haya todo este motor que siga funcionando. Y sobre todo esto, porque empiezas, yo que sé, en proyectos pequeñitos y luego se van escalando hacia arriba. Es pasar del modo colegio, instituto, receptor pasivo, en la mayoría de los casos, me dicen lo que tengo que hacer a liderar tu vida profesional, personal y demás. Y si puede ser agente transformador, mucho mejor. Esta es la idea. Tenemos una ventaja. No hemos heredado modelos antiguos. Hemos montado Lane desde cero, en unos espacios que ya has visto que son más como un co-working que una universidad, con un tipo de personal preparado para esto, y esto tiene muchas ventajas. Cuando coges un instituto, un colegio o lo que sea, una universidad, con docentes que hace muchos años que se despaga por otra cosa, no digo que no estén preparados, digo que son gente que si das matemáticas, tú eres bueno en eso. No en ser team coach de grupos. Y hay gente que puede servir y hay gente que no, y no se le puede achacar que no sepa. Es así, ¿eh? Lo digo con todo cariño porque quiero mucho, ya lo he dicho antes, a un mundo docente. No se puede echar a todo el colectivo docente para transformarlo en algún colegio. Y las propias organizaciones, pues tendrían que cambiar mucho por dentro antes de querer cambiar en las aulas. No quiero polemizar, ¿no? Entonces aquí la ventaja es que lo creamos de cero para esto. ¿Para qué servimos nosotros? Para inspirar, lo digo con toda la modestia, ¿eh? Para inspirar a gente a transformar su institución y su educación, sabiendo que hacer lo nuestro es inalcanzable, no porque seamos más buenos, sino porque, digo, lo hemos montado de cero, pero que les anime a ir más allá de lo que ellos pensaban. Mira, hablando de innovación educativa, hace unos pocos años, para mucha gente innovar era poner iPads en las aulas. Bueno, pues no, no es eso, ¿vale? Nos estamos dando cuenta, hay que ir más allá. Entonces, este más allá, ¿quién lo marca? Bueno, pues gente loca como nosotros y otras instituciones que están bien allí, que hacen cosas muy raras, que te lo miras y dices, es que esto yo no lo puedo hacer en mi colegio, pero te anima a... Aquí en nuestro laboratorio que estamos en Poplanau, en la calle Pallars, hacemos muchísimas sesiones de facilitación, de design thinking, de lo que sea, con mucha gente y muchos colectivos. Gente de empresas, departamentos de innovación, colectivos de docentes, con alumnos más de bachillerato, más jóvenes, o sea, con gente anónima. Y en estas sesiones lo que queremos es, evidentemente, que es el éxito de cualquier sesión, que salgan diferente a como han entrado, ¿vale? Sobre todo a nivel de posicionamiento vital, no de aprendizajes teóricos, porque aquí damos pocas charlas teóricas y que contamos cosas, pero es más, vas a vivir una cosa que cuando salgas de aquí te va a sugerir que hagas otras. O sea, actividad y luego acción, porque esa gente que ha pasado por aquí serán agentes de cambio en sus espacios. Hacemos un máster que se llama LEAD, que es para preparar a personas para que sean facilitadoras de cambio dentro de sus empresas. ¿Qué dices? Hostia, ¿esto qué quiere decir? Bueno, hay herramientas de co-creación, de design thinking, de visual thinking, y de muchas cosas que algunas son muy conocidas, pero en el mundo de la empresa normalmente se hacen para producir más. Bueno, está bien, pero ¿y para cambiar nuestra empresa? ¿Para mejorar nuestra cultura empresarial y nuestra gente? Entonces, dentro de este máster hemos titulado una nueva profesión que no nos hemos inventado nosotros, pero que está sonando, que es el CLEO, que es el Chief Learning Officer. O sea, la persona de formación dentro de la empresa está muy bien, el director de formación, está muy bien, dentro de recursos humanos, lo que sea, o del departamento de personas. Pero, ¿cómo aprende la empresa como organismo vivo? No cómo aprende su gente, ¿cómo aprende la empresa como organismo, como institución, a aprender de sus errores, de sus éxitos, tal? Esto no está nada explorado. Solo nos juzgamos por pasta. No hemos vendido este producto, no era bueno. O no hemos hecho ninguna campaña de marketing. Vale, ya, ya, pero ¿esto cómo se consolida, cómo se cristaliza luego para los siguientes proyectos? ¿Me explico? Y esto... ¿Cómo sacas el aprendizaje de esto para que luego en los siguientes proyectos... Pero como institución. Porque si ahora los de marketing se van de la empresa, se pierde todo. Lo que han aprendido. ¿Cómo la empresa capitaliza este aprendizaje? Que aprende de sus propios errores, ¿no? Claro. Y este nuevo cargo de CLEO, pues creemos que puede ser muy útil en las empresas y ahí estamos innovando. Es el que recoge todo el aprendizaje de cada proyecto. Sí. Es la persona que lidera este aprendizaje. No tiene por qué recogerlo él, pero es la persona que es capaz de detectar situaciones de aprendizaje y convertirlas en valor futuro. Pero sea recogiéndolas él o ella, o en que un departamento tenga sesiones de cristalización de contenidos, de aprendizajes, o no. Que, por ejemplo, esto es muy típico en las empresas cuando hacemos nuevos proyectos que innovamos, podríamos decir, muy pocas veces nos remitimos a cosas anteriores hechas. Es decir, en la mente de cada uno, si son gente que ya vayas en la empresa, pues hay un aprendizaje previo. Pero pocas veces se parte de fracasos y de éxitos anteriores. Todo es nuevo. Siempre es página en blanco. Esto va a ser en las instituciones también. Aprovechar lo conocido. Esto es un ahorro de dinero muy grande. Tenemos un lema en Team Labs, que es unir siempre las ganas con las canas. Yo soy de canas y hay gente joven que... No quiero decir que no tengamos ganas la gente más mayor, ¿eh? Pero es vital aquí, es vital, súper vital en nosotros, que gente de 18 años, con gente de 40, 50, los que sean, trabajemos conjuntamente. Retazo para el mundo empresarial. Y tanto, y tanto. Es muy importante. Estoy completamente de acuerdo. Sí, señor. Este grado es un grado que no es masivo. Nosotros somos, en Barcelona somos 100 laners, 100 alumnos y en Madrid 200. Es poco. Pero es que está hecho a mano. Está grado. Es artesano. Es artesano. Requiere de un seguimiento 24-7, de una atención súper personal. ¿Por qué? Porque en este proceso que os he contado tan bestia, de arriba abajo, viajar, no sé qué, tal, pues es muy intenso. Entonces, tienes que estar muy encima de esta gente. No para decirles lo que tienen que hacer, pero sí para recogerlos y acompañarlos, yo diría psicológicamente y anímicamente, sobre todo, en procesos en los que están metidos que no comprenden. Entonces, como es bastante duro, la relación entre ellos piensa que unos alumnos, en un grado universitario, en un bachillerato, son compañeros de clase. Aquí son socios y socias. O sea, oye, que se juegan ahí, se juegan ahí, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, cuando pensamos una idea en grupo, ¿no? Pues aquí, nosotros hemos calculado que en cuatro años hacen unas dos mil horas de diálogo. Toma. No de debate, de diálogo. Y comunicáis mucho, ¿no? Habláis mucho en público, por lo que veo. A ver, son cosas necesarias. Es decir, si tanto se necesitas ir a presentar un proyecto, pues... Es muy necesario, porque, por ejemplo, en las universidades se escucha mucho y no salga tanto. Es que si quiero trabajar en mi proyecto, tengo que convencer a 16 personas, ¿sabes? Claro. Hay que saber que hay que comunicar. Y tengo que pasar la financiación que me piden, que no sé qué. Un aprendizaje brutal de Lane es saber estar en grupo, hablar, convencer, escuchar, respetar, tal. Y no, y no llegan así. La mayoría, pues no llegan así, porque vienen con un punto de ansia, estamos en la era de la ansia, y la gente joven lo quiere todo para ya. En general todos, ¿eh? Pero la gente joven es más agudo todavía, ¿no? O sea, WhatsApp, y me respondes ya. No hay mucha paciencia. Y claro, en los negocios, no todo el mundo puede ser Mark Zuckerberg, ¿sabes? O sea, esto es un modelo que es difícil que sea el modelo a seguir. La mayoría de gente que llega a tener éxito, pues lo hace por otras vías. Y básicamente es una que es trabajar mucho. Entonces aquí mucha gente se cree que la primera semana va a hacer el negocio de su vida y no pasa. Y no porque no sean buenos y tengan capacidades, pero es que no pasa en la mayoría de las personas, ¿no? Entonces esa decepción inicial, en primero, sobre todo en primero, lo más importante no es hacer negocios, sino desaprender. Gastamos un primer curso en desaprender. Porque venimos con una inercia de qué tengo que estudiar para examen, qué toca profe, a no, no, qué toca no, tío. Tú eres empresario o empresaria, no sé. ¿Mañana qué harás? No sé. ¿Tienes un cliente pendiente de una oferta? Tienes un... No sé. O sea, el horario, por ejemplo, que mucha gente nos dice, claro, es que esto es libre, no hay exámenes, no hay profes, tal. Bueno, hay exámenes de las asignaturas, ya os he dicho antes. De los proyectos no hay exámenes, pero tenemos 40.000 indicadores de éxito, ¿vale? Pero al final, es decir, tú hazlo como quieras, no fichamos aquí, no hay horario de fichar. Pero no hay ningún leiner que haga menos de 50 o 60 horas semanales. Pues es porque me gusta, o sea, yo no tengo ningún peso en la espalda de decir, jo, me tengo que quedar hasta las 9. De hecho, he quedado hoy a las 7 y me molesta por el hecho de no quedarme hoy hasta las 8. ¿Por qué? Porque tienen una empresa y no es que yo les diga, ¿habéis hecho esto? No, esto no pasa. Pero su cliente sí que se lo dice. Y entrégame el presupuesto mañana por la mañana a las 9. Y ahora son las 7 de la tarde. Bueno, o lo haces y te quedas, o no hay presupuesto. Si yo no te lo diré, ¿qué lo hagas? Pero tu cliente se va a enfadar. Y esto es un pez que se muerde la cola. Y otra cosa que también pasa aquí es que, entre ellos, son más duros que lo que podríamos ser si fuéramos profes. Es decir, cuando un compañero tuyo te dice, oye, que dijiste que harías este presupuesto o lo que sea y no lo has hecho, perdón, te jode más que que te lo diga un profe. ¿Sabes? No es un grado plácido. Es difícil, es un grado difícil. Es un grado vivo. Vivo y difícil. Yo lo digo siempre. Es que la vida tiene esa dificultad. Ya, pero en el mundo educativo no. Ponemos una pantallita y no queremos que se la peguen. Ya. Habitualmente. Luego se la pegan en la vida. Nos la pegamos en la vida. Sí. La vida nos maltrata porque el sistema educativo nos ha puesto como en algodones, a lo mejor. En general, sí. Además, aquí se nota mucho. Hay mucha gente que viene de bachillerato, de colegios, que ya trabajan por proyectos, más innovadores, y se nota mucho. Claro. Se nota mucho. La gente que no viene de estos colegios, pues aquí también aprende, pero tiene un shock más bestia. Igual lo necesitan más, y lo admiran más, y lo desean más, o igual pues les cuesta un poquito adaptarse. El primer año es muy duro. Y una vez superado, ya estás más tranquilo, más pausado. Tienen el empuje de la juventud, más un chute de adrenalina nuestra de, eh, a comerte el mundo. Se la pegan muy fuerte, pero también aciertan muy fuerte. Entonces, bueno, este es el grado. Es un grado muy intenso. Muy intenso. Si lo queréis conocer, pues os acercáis por aquí, o venís a puertas abiertas, lo que sea. ¿Y si no estamos por aquí, que estamos muy lejos? El grado Lane forma parte de una red internacional. Este grado se hace en Finlandia, obviamente, se hace en Shanghái, se hace en México, se hace en diferentes partes, ¿vale? En España se hacen seis lugares diferentes, tres en el País Vasco, en Madrid, Valencia y Barcelona. Es un grado bilingüe inglés-español, con lo que puede venir gente de todo el mundo, siempre que hable inglés y español. ¿Podríamos googlear el grado Lane? Sí, si vais a TeamLabs, TeamLabs es team de equipo y lab de laboratorio, TeamLabs.es. Pero no sé si yo estoy en México y quiero saber más de... Sí, tú pones grado Lane, si quieres venir a España, pues hay gente que viene de Latinoamérica, y pones grado Lane Barcelona o grado Lane Madrid, que también es lo que llevamos nosotros. Nosotros, contactas ahí con nosotros por WhatsApp, por teléfono, por mail, por todo. Y luego yo hago sesiones informativas y entrevistas por Skype, por Hangout, por lo que sea. Porque el proceso de selección sí que es muy afinado también. O sea, no pagas si entras. O sea, hay una... Primero se recomienda visitas abiertas, a puertas abiertas, o algún tipo de contacto con nosotros, para que entiendas bien de qué va. Luego hacemos una entrevista personal a persona, y luego una prueba casting, que no diré qué es, pero un poco para ver cómo reacciona esta persona en situaciones de las que podemos luego tener aquí dentro. Una vez hecho este proceso, mutuamente, el candidato o candidata y nosotros decimos cómo lo vemos. Digo porque es tan importante que, en este caso yo, que hago la mayoría de entrevistas, diga que te veo aquí, como que esta persona diga, me veo allí. Esto es sagrado. Y a partir de ahí, pues matrícula y demás. Pero bueno, si contactáis con nosotros a través de la web de teamlabs.es, o buscáis grado Lane, seguro que contáis algún contacto, pues os informamos, explicamos, lo que sea. No es un grado fácil, le he dicho. No sirve para todo el mundo, pero hay mucha gente que les salva la vida. Les necesitas. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar, por tus comentarios, tus sugerencias, por hacer reseñas positivas en las plataformas donde escuches el podcast, por comentar en la web, por comentar en las redes sociales, por compartir, por ayudarnos a dar a conocer este trabajo que estamos haciendo. Si quieres mantenerte en contacto más estrecho con lo que vamos haciendo en Vida en Salud, puedes suscribirte en vidaensalud.es barra suscripción. Y nos escuchamos la semana que viene, que hablaremos con Joan Contreras sobre cómo gestionar la relación con los hijos adolescentes. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima. ¡Gracias!